Mírale, niggi, sabes que estoy burlao Mírale, niggi, sabes que estoy burlao Prendo el tabaco, prendalo Bueno, hoy tenemos dos cosas que hacer Bueno, está escuchándose música Pero espero que no interrumpa mucho Es que están haciendo ejercicio en mi casa No lo tengáis en cuenta, ¿vale? Hablaré muy alto para que se me entienda Antes de empezar voy a traeros un juego Que me he encontrado y quiero que participéis Bueno, en la descripción veréis cómo jugar ese juego Es un jueguito Un jueguito que tú tienes que decir Tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento Vamos, tu día de cumpleaños, tu mes de cumpleaños Y tu color favorito Y combinando esas tres que te salgan Por ejemplo, 3, octubre, amarillo Por lo que te, lo que signifique Voy a mirar en un momento qué significa Me acosté Me acosté con Mónica Naranjo Porque no tengo amigos Me acosté con Mónica Naranjo porque no tenía amigos Por ejemplo, ¿no? Tenéis que combinar Y formar la palabra número, mes, color Y bueno, me ha tocado Hice pis con Malú Porque estaba desesperado Dice, esto no tiene sentido Pero yo con mi mente privilegiada Le busco un significado y lo he encontrado Teniendo en cuenta que desesperado Es como desesperado de ligar Como desesperado de... De falto de seso Por ejemplo, de seso Hacer pis Como los perros O otro tipo de animales Como marcar territorio Y entonces ya a mí sí me cuadra más, ¿no? Como que marqué territorio Con Malú Para ver si me la ligaba No sé Eso es lo que yo hice Eso es lo que yo hice Fue maravilloso Así que no sé Juzgar vosotros Yo, yo, yo No sé Yo... Malú, ¿qué tal estás? Y bueno, ese es el juego Quiero que me pongáis por comentarios Que os sale a vosotros Porque me parece bastante curioso En la descripción os pongo Los significados Para que juguéis y tal Así que... Os espero ahí, ¿eh? Por comentarios Un juego para que participéis vosotros Sobre todo, ¿vale? Me lo pasaron por WhatsApp Y estaba muy bien Estaba muy curioso Y ahora vamos a lo importante De este vídeo Bueno, lo importante El tema principal Que es Que empieza la temporada 2015-2016 Y os voy a hablar un poco Lo que voy a hacer esta temporada ¿No? Un poquito Mi canal se va a basar en Gameplays, blogs Reportajes Y alguna cosilla Random, ¿no? Sin sentido Y... Sí Y lo nuevo de este año Va a ser que voy a combinar Las tres cosas primeras En los gameplays Los blogs Y los reportajes Puede que alguna vez Combine esas cosas Se pueden combinar perfectamente Un gameplay blog Sabemos que es un gameplay 2.0 Con la carita Un gameplay reportaje Es como un gameplay más serio, ¿no? Y un blog reportaje Es como el ejemplo De Chiquinguya Que lo tendréis por aquí Que es como Yo hablando de algo Pero de repente Pues sale mi cara, ¿no? Parece que puede combinar Muy bien estas tres cosas Y es una cosa Que quiero innovar Y luego hablando ya Más de contenido Veo que está gustando Pero... Pero una barbaridad Kamikad Que me pedís más Que me pedís más Que dije 7 likes y hago más partes Llevo como 13 Por ahí Y... Estoy como muy encantado Con vuestro apoyo Por eso voy a hacer Más Kamikad Y probablemente Haga una serie de Kamikad Porque... Estoy todo ilusionado Estoy todo ilusionado Con el Kamikad Con el Kamikad Estoy todo ilusionado Y bueno Cuando termine Sonic Souls Haré otro gameplay De un juego De Nintendo Que tengo pensado hacer Bastante encantador Bueno, sigo con Magnotube Analizando Ah, sigue ahí Gameplay raro también Así que... Bien Vamos ahí Un año que... Impresionante, ¿no? Bueno, y hablando más de mí Pues todavía no sé Lo que voy a hacer este año Porque tengo dos cosas Pensadas que hacer O sea Estudios y tal O Apuntarme a otra carrera Distinta a la que está Haciendo este año O apuntarme un módulo Así que... O sea, de plazas A dos sitios a la vez Y ya elegiré yo O lo que me elijan A mí más bien Los plazos y tal Las plazas Los plazos Los plazos de las plazas Las plazas Y bueno, no tengo nada más que decir Yo quiero que me pongáis por comentarios Si... Si tenéis hype Por esta temporada O... Simplemente si... Si tenéis algo para... Una recomendación Para que mejore mi canal Porque yo lo... Aceptaré muy... Bienvenidamente iba a decir Pero... No, no, no Eso no... No tiene sentido No Y bueno Y... Y nada más Si escucha el fondo Me duele la cara De ser tan guapo Esto es... Esto es... Qué razón De ser tan guapo ¡Suscríbete al canal!